El secreto del tomate. Mira lo hermosa que pondrá tu piel con esta mascarilla. Bienvenidos a Remedios Caseros en Casa. En el video de hoy te enseñaré una mascarilla con tomate que pondrá tu piel hermosa. Antes de continuar te invito a darle me gusta a este video, suscríbete al canal y presiona la campanita para que recibas todas las notificaciones a tiempo. Si eres nuevo en el canal déjame un corazón y si eres parte de la familia déjame una fruta y te dejaré un corazón. El tomate es una fruta que se utiliza con mucha frecuencia en la cocina y tiene una gran cantidad de propiedades. Lo que muchos no saben es que el tomate también es utilizado como cosmético para mejorar la condición de la piel. Es ideal a la hora de combatir el acné y hacer desaparecer las manchas y cicatrices que estas enfermedades ocasionan. Si eres de los que padece alguno de estos males, en este video compartiremos una serie de tratamientos que llevará como ingrediente principal el tomate. Así que si quieres beneficiarte te recomendamos seguir viendo este video. Tratamiento con tomate para mejorar la piel del rostro Exfoliación Este tratamiento es ideal para cuando no contamos con el tiempo suficiente para realizar un exfoliante a fondo. Dicho tratamiento se ha vuelto famoso en las redes sociales y en esta ocasión lo compartiremos contigo. Necesitarás un tomate fresco. Después de cortarlo por la mitad y frota una de las partes por toda tu piel del rostro, deberás de masajear la piel con el tomate durante un periodo de un minuto. Después enjuaga con agua abundante y seca. Si te está gustando el video, ayúdanos a llegar a más personas dándole like y compartiendo. Esta es una pequeña muestra de apoyo que me puedes dar y estarás muy agradecido. Mascarilla facial Para realizar esta mascarilla, tomaremos dos tomates. Realizaremos un corte en X en sus extremos. Después debes de colocarlos en un recipiente y colocar agua en ellos. Déjalos durante un minuto, retíralos y colócalos en agua fría para quitar el calor. Ahora podrás quitar su piel de una manera más fácil, procurando no retirar demasiado de su pulpa. Finalmente, retira las semillas y procesa la pulpa hasta obtener una salsa. Retíralo un poco de agua si notas que hay demasiada. Aplica sobre todo tu rostro en modo mascarilla y déjala actual por 40 minutos. Después de hacer esto, pasado dicho tiempo, enjuaga con agua tibia y seca. Antes de que se me olvide, me gustaría saber de qué país o ciudad estás viendo este video. Déjame un comentario para que en nuestro próximo video te enviemos un saludo especial. El saludo de hoy es para Elena Olvera desde México Lucía Solís desde Boston Y Leticia Bermúdez desde Uruguay Gracias a todos por ver y compartir nuestro video. Tópico antiacné Si tienes problemas de acné y no cuentas con algún tratamiento a la mano, seguramente un tomate sí. Para crear este tópico antiacné, deberás mezclar una cucharada de jugo de tomate con unas gotas de zumo de limón natural. Una vez que se integren bien, aplica esto en la zona con acné y déjala duer por 5 minutos. Después de este tiempo, enjuaga y repite a diario antes de ir a dormir, hasta que desaparezcan. Recomendación Antes de aplicar cualquiera de estos tratamientos, es recomendable primero consultar a un médico para saber si no eres alérgico al tomate. Si padece de alguna condición particular en la piel, como eczemas, puritos, erupciones, etc. Consulta con un especialista en dermatología antes de comenzar algunos de estos tratamientos. Si llegaste hasta aquí, califica este video de 0 a 10 para saber que te has gustado. Si viste el video completo, déjame la frase, rostro hermoso. Así sabré que eres uno de los que llegaste al final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video. Y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.